El jefe de Estado y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, estuvieron en el diálogo de gestión de esa cartera en el marco de la gira Estamos Cumpliendo, en la sede del Museo Naval del Caribe, donde fue presentado a los colombianos un informe de la gestión del sector administrativo y de la justicia durante los últimos cinco años. Sentencias en procesos por delitos menores en un término de seis meses. Esa es la megameta del Ministerio de Justicia para el año 2018. Fue lo que anunció el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Presentar a consideración del Congreso un proyecto de ley para hacer un procedimiento mucho más rápido en relación con los delitos menores. Entonces el compromiso es, presidente, procesos por delitos menores en un máximo de seis meses. El mandatario calificó de ambiciosa la meta del Ministerio de Justicia y resaltó. Los ciudadanos pueden convertirse en una especie de fiscales, acusar, este señor me robó, este señor me atracó y el juez entonces tendrá unos procedimientos especiales rápidos para sentenciarlo y ponerlo a buen recaudo. Por otra parte, el jefe de Estado, al destacar los logros cumplidos por este ministerio, resaltó el trabajo que está realizando la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en coordinación con otras entidades. Se ha ahorrado el Estado, por cuenta del trabajo que ha hecho la Agencia en coordinación con las otras entidades que son las que en cierta forma han sido demandadas, una cifra cercana a los 20.2 billones de pesos. 20.2 billones nos hemos ahorrado todos los contribuyentes. Los logros más importantes del Ministerio de Justicia en lo que lleva al gobierno son que 39 casas de justicia fueron incorporadas. 400.000 casos han sido atendidos. Cada 48 horas, 125 personas concilian sus conflictos. Ha habido más de 180.000 consultas del sitio web Legal App. El 80% de los reclusos están en actividades laborales. Más de 260.000 personas han participado en programas de prevención del consumo. Más de 1.400 han sido beneficiadas por procesos de resocialización de excombatientes y más de 41.000 personas fueron atendidas a través de la Unidad Móvil de Atención a Víctimas.